El Instituto Estatal de la Mujer y la Secretaría de Movilidad y Transporte iniciaron el levantamiento de datos del estudio de opinión para elaborar el diagnóstico sobre movilidad de niñas y mujeres en el territorio tlaxcalteca, con el propósito de propiciar un entorno más seguro para este sector poblacional. En la explanada del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras de la ciudad capital, la directora del IEM, Nidia Cano Rodríguez, comentó que en una primera etapa se pretenden realizar un total de 3.000 encuestas en los municipios de Tlaxcala, Apisaco y Zacatelco. Creo que este evento es un precedente importante y muestra una preocupación clara de la gobernadora Lorena Cuellar por garantizar un acceso seguro y para las mujeres. Entonces estamos aquí reunidos, también ahí si nos escuchan los operadores, para levantar un diagnóstico de cómo se sienten las mujeres al usar el transporte público. Si levantamos un diagnóstico y si tenemos datos claros, seguramente entre movilidad y el Instituto Estatal de la Mujer podremos hacer un protocolo real para atender la situación de las mujeres que necesitan estar seguras. Cano Rodríguez explicó que serán un total de 15 encuestadoras quienes se acercarán a los transportes públicos para encuestar a las mujeres y así conocer los posibles riesgos a los que se ven expuestas en los espacios públicos. En su mensaje, el secretario de Movilidad y Transporte, Juan Tapia Pelcastre, explicó que próximamente se dará inicio a la instalación de kits de seguridad al interior de combis y taxis, para que así la población, sobre todo las mujeres y sus hijas e hijos, se sientan más seguros. Hace unos días firmamos un convenio con el C5 para que inicie un proceso paulatino gradual, pero muy consistente, donde se le va a instalar a todas las unidades de servicio público un kit de seguridad, que va de un chip de geolocalización, un botón de pánico y lo más importante, las cámaras de video, para que ante cualquier eventualidad el C5 pueda dar respuesta de manera inmediata ante un posible hecho delictuoso. Apuntó además que la dependencia a su cargo contará con una pantalla espejo que les permitirá observar lo que acontece en las diferentes rutas del Estado, brindándole seguridad al transportista, así como a las y los usuarios. Durante la actividad estuvieron presentes elementos de la Policía de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, quienes en todo momento estuvieron orientando a las mujeres encuestadas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias por ver el video.